¡Hola, niñitas! Hoy hacemos un especial Coti a secas Radiopatio del mes Sí, sí, Radiopatio porque es que tenemos muchas cosas acumuladas Sí, no es del mes, es del verano Sí, Radiopatio del verano, imaginábamos el tema Y encima tenemos una invitada especial que no sabemos cuánto tiempo va a estar aquí porque tiene sus que opciones Pero por favor, que entre la persona invitada ¡Chao! Es que está sin llaves, no puede entrar a su casa ¡Hola, niñitas! Me han obligado un poco, pero bueno Chicle, chicle, dámelo a Fro Vamos a comentar cosas que... vamos a sacar temas que ella pueda comentar. Vale, pero antes de nada lo más importante, seguidnos en nuestras redes sociales que os vamos a dejar por aquí, suscribiros al canal que es totalmente gratis y nos apoyáis y os amamos mucho y bueno, pues suscribiros, darle a la campanita para recordaros que subimos vídeo nuevo y podrías seguir mucho rato, pero no porque tenemos muchas cosas que decir Venga, dale, y yo me tengo que ir Pero si no tienes llaves, espérate, a que alguien te avise Chicas, este Radiopatio hemos pensado en partirlo en dos porque así tenéis esta semana y la semana que viene dos Radiopatios cortitos, ¿vale? Así no es como tan rápido Lo vamos a agarrar todo ahora, pero a vosotros lo vais a haber partido, ¿vale? Así tenéis los partes, que lo sepáis Voy a coger mi lista de cotilleos Venga, venga A ver Primero, tenemos que abrir con una cosa que también podrá comentar y es la ruptura de Raúl Alejandro y Rosalía Ah, sí A ti no te gusta Raúl Alejandro Bueno, porque tú lo ves del típico Macarra así como... Pero ella que es Pero igual eres un buen chaval, ¿eh? No juzgo, no juzgo Bueno, no sabemos qué ha pasado aquí Aquí ha habido una ruptura Pero de aquí te quiero mucho, te quiero mucho como la trucha al trucho y después... No, pero él ha hecho una canción donde deja entrever que no es la primera vez que ella lo ha dejado con él Es que eso que os iba a decir Sí, bien Se ha especulado que ha sido cuernos de él pero después cuando él sacó la canción no da esa impresión porque parece que él es el dejado A todo esto, todo fue muy raro porque se iban a casar No, pues ella hizo un programa en el hormiguero hablando de la boda, o sea... Y él cuando dijo que se habían separado Dijo que hacía... Dijo que hacía dos meses Claro, y a mí por tiempos pues no nos cuadraba porque hacía... ¿Cómo puede ser? Entonces, sí que ha sido... No han sido claros No, no ha sido un poco raro Y... Y... Dejan un poco... No sé si a lo mejor también por interés de que salga la canción Es que no sé No está claro el motivo ni ellos han sido muy claros dando... Bueno, pero es que Rosalía tampoco es una persona que se... que se abra mucho a nivel particular, ¿no? Bueno, ni él tampoco, entendemos Entonces no tienen por qué dar explicaciones Hombre, a ver... Si has hecho un vídeo explicativo de que te vas a casar todo un álbum Bueno, eso es verdad Dedicado a todo Yo entiendo que no tienes que salir... No hagas unos motivos No tienes que dar explicaciones A ver, sí que lo hicieron Sí que ellos hicieron como un... Ella hizo como un comunicado de palo Oye, no estamos juntos respetándonos, tal, 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 ¿no? Pero es verdad que la gente está un poco... Bueno, pero ¿qué ha pasado? Porque no estamos entendiendo los tiempos La cosa es que somos unas cotillas de nacimiento Exacto Eso es el problema Es lo que hay O sea, no tienen por qué explicarlo No tienen por qué Pero claro, nos quedamos un poco... Un poco... What? Sin saber qué había pasado ¿Qué ha sucedido? También se ha oído Que la familia de Rosalía Sí, ya No les gustaba Pero después se ve que sí Ah, pero igual esto es un bulo Sí, pero la canción también Él dice algo como si hubiera algo externo Que no... Tal y que la distancia tampoco Como que tampoco la llevaba muy bien No sé, no lo sabremos ¿Cuántos inputs? Yo no sé hasta qué punto Él le ha sido... Ahora sí, ahora salen todas De que yo me he acostado Y yo he hecho Y yo he hecho Lo de siempre No sé Yo los veía bien Me sorprendió La verdad Porque era una cosa que no... Que no... Que se iban a casar Y hacía dos días Me hicieron aquella canción del beso, ¿no? Que estaba así... Sí, dos días no, pero... Unos meses poco Cantando así... Sí, exacto Bueno, que sea lo mejor para ellos y hasta Vale, venga Ahora Hablando de canciones así y tal Malú Le he hecho una canción a Albert Rivera Ya ¿Tú la has escuchado? Bueno, pero se ve que está bien, ¿no? La canción, ¿no? Sí, como de despecho, ¿no? Le despecho, pero no es tipo Shakira Sí, sí, un poco ¿Tipo Shakira? No tan... Para mí no es tan despechiva No tan heavy, no No, no tan heavy Yo ya lo dije aquí en mi opinión de lo de Shakira Que a mí me pareció Fuera de lugar O sea, que tú puedes hacer una canción Expresando tus sentimientos Y explicando cómo te sientes después de una ruptura Y más si te han dejado, obviamente, por otra Pues, obviamente, ¿no? Pero creo que ella entraba... Ya lo dije, en Shakira entraban unos detalles Que yo me pareció que la desmerecían a ella Como cantante y como famosa Entonces, Malú sí que ha hecho otra Como, no sé, como para... No voy a hablar con la prensa, pero suelto la canción Y así os enteráis de un poco de cómo han sucedido las cosas Pero tampoco la veo tan heavy como la de Shakira Es como una canción típica de dolida, ¿sabes? De dolida Que se llama Ausente, ¿no? Bueno, ahora está de moda esto No sé, sí Se llama Ausente A ver, dice... ¿Tú lo has escuchado? Te voy a decir... No, lo he escuchado un trocito pequeño Pero no me pareció nada de... No lo entiendo por qué me siento tan sola cuando estoy contigo Explícame el problema porque yo no lo consigo Bueno, bueno, pero es como se sintió Y el que entiende ahora será porque también se volvió loca Porque claro, se ve que tiene novia O unas cuantas o unos cuantos ligues porque le salen por las esquinas Chita, no lo entiendo Yo tampoco lo entiendo Bueno Eres un extraño que pasea por mi casa Pero esto es muy típico cuando dejas a alguien, ¿no? Es como que no lo reconoces en sus actos Sí Que sí, que le ha hecho la canción y le ha dedicado a la canción, obviamente Para confirmar que no están Yo te levanté y eso no lo sabe nadie Fui yo quien te aguanté Bueno, porque a lo mejor ha tenido problemitas Cositas Tenía cosas, adicciones, historias A lo mejor no ella Eso no lo sabemos Eso no lo sabemos Bueno Pero bueno, que se ha dicho Que se ha habido vídeos raros de él Y que su partido se hundió como vamos Bueno, pues a lo mejor ha estado en un mal momento Y lo ha levantado del suelo, sí, pues bueno En fin, que sí, que también Pero que sí, que ha confirmado la ruptura con esta canción Que ahora se ve que está de moda hacer canciones dedicándolas a... 20 y 20, hombre, ha visto que Shakira se ha hecho un millón más millanaria No, hombre, seguramente saca más dinero haciendo una cancioncita Que una portada en el hola No, seguro que sí Pero bueno No está El Albert Rivers ha hecho una portada en el hola que lo flipa y encima no le han pagado ¿Por qué? No No, porque lo ha robado Sí, un robado que está como así Sí, que le estaban comiendo la oreja a una Le estaban comiendo la oreja a una Y después salió que no, que esa no era su novia, que esa tenía novio Ah, pues qué bien Y que él tenía otro novio Y yo pensé, ah, esto es, esto es Bueno, comiendo la oreja igual estás hablando así No, en el mar, mamá, no lo has visto No, así, así, no En el mar, eh, comiendo la oreja con la lengua afuera A ver, no, no es que estés hablando El chino igual tenía sed, yo que sé Eh, da igual, que le estaba comiendo la oreja No sabes, o sea Siguiente tema ¿Qué opinas tú? Ay madre ¿Qué opinas tú de abrimos Isla de las tentaciones? Uy, Isla de las tentaciones Yo no me acuerdo, eh Que Claudia, que es la que está con Javi Ay, sí, sí, sí Que esté ahora con Mario, que era amigo de Javi Sí, sí, sí Súper enamorados Sí Viajando por el mundo en las Maldivas, no sé qué Y derrochando amor Es que no sé qué opinar, la verdad Porque es que no Yo concibo estas cosas de otra manera Entonces no estoy tan modernizada No sé, no sé, es que no sé Bueno, es que no hace falta estar modernizada Yo no como lo entiendo, eh No sé cómo, qué opinar O sea, la gente tiene que tener sus espacios Si tú quieres de verdad Sí Has de tener un luto Has de tener un tiempo para ti Espera un momento, espera un momento Espero que estos dos ya han pasado el luto, eh Sí, esta chica no estuvo con otro antes Pero que tú piensas que cuando tú ves la isla de las tentaciones Ya lo han grabado hace un rato, eh O sea, unos meses Estos chicos Ya hace un año que no están Da igual Bueno, pues mira Deja el luto Deja el luto Vale, pues hemos dejado el luto porque ya lo ha pasado Muy bien Entonces Oye, pues si se quieren ¿Qué quieres que te diga? No, ya, a ver, eso es verdad Pero lo que me parece raro es que el que esté consolando a él Porque, ¿sabes? Ya No, lo fuerte es que no A mí me parece raro de él Este chico Javi no era un poco rarito Sí, un poco Pero aquí Javi no entra en la ecuación No, no No, pero Lo fuerte es que Javi y Mario entraron en la casa esa de Telecinco Sí Los dos juntitos Entró Claudia Se... Como medio volvió con Javi otra vez Y después de todo Se ha ido con Mario Resulta que ahora son novias Mario y ella Y que está... Que oye... Que lo dejaron, eh Que este verano lo han dejado Han vuelto a estar en Grecia Bueno, no sé Es igual De verdad Da igual Unos líos Unos líos que se llevan Pero es que de las islas de las tentaciones Tenemos a... Eh... Lara Tronti Que va a ser madre Que va a ser madre Con Hugo, que va a ser mami Sí, está embarazada Sí, que sabes quién es Sí, que sabes quién es La gallega Los gallegos Lara Tronti y Hugo Pérez Era muy majo Él era muy majo Él era muy majo Sí Pero de ella no me acuerdo Ah, sí Uy, ni me acordaba Pues está de poquito Está como de cuatro meses Una cosa así Están esperando un niño Y otro de las islas de las tentaciones Que es Sandra Ferris Ferris Y Darío Que sí, que también sabes qué ves Ella es muy guapa, rubia Muy bonita de cara Y él también era bastante majo Ya han tenido el bebé A Noah Así que bueno Bueno, mira, oye Que la gente se quiera Que la gente disfrute Y ya está Paz y amor Paz y amor Ah, bueno Y que Samuel y Tania han vuelto Ah, sí Y quería hablar, sobre todo Y Ana de que han vuelto De la canción que ha hecho Tania No No Es que tú no la has visto No Primeras impresiones Un momento, un momento Un momento Primeras reacciones de la canción Perdón La Tania, esta es la que estuvo con Barranco Sí, sí ¿Tú viste la canción? No Pero que canta Y ha vuelto con Samuel No A mí Samuel Me cae bien Yo también Era un nene que yo lo hubiera abrazado Lo hubiera cogido así Vale, pero un momento Tienes que ver esto No, es que tú no has visto que ha hecho una canción Pero que canta y todo también Sí, sí, canta Bueno, podríamos... No, no, no sé No podemos decir que canta No podemos decir que canta porque no Cantar no canta Recita 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 unas frases sin sentido Bueno Has demostrado lo que vales Te sobran kilos Abdominales Toma un chupito de carisma Próxima parada Yo misma Ahora soy yo la que se valora Tú como siempre no usas el corazón Quiero ver tu cara bonita ¿Esto a quién se refiere? ¿Al Barranco? Me da igual No, es igual Una cosa ¿Te puedes entrar en la canción? Es que es horroroso Vale Es que eso es Es ridículo, por favor Es que es horroroso Pero tú en qué momento grabas esto Y sabes del estudio y dices Dios mío Será el hit del verano No sé, claro Pero rollo salchipapa No rollo... Es que es salchipapa Vale Pero tú no estás viendo la Leticia Sabateri Seguramente te está riendo de ella Y tienes los ovarios De meterte en un estudio Y grabar algo Igual o peor Pero yo creo que a la Leticia Le da igual y le mola En plan ella lo hace para que se rían No, pero esto piensa que es el hit del verano Pero esto Como tienes narices En serio te admiro Tienes un par de narices No, esta se podría juntar con Tamaragorro Esta se podría juntar con Tamaragorro Hacer cosas juntas Porque es como el mismo nivel ridículo Pero oye Y Samu o sus amigas también han dicho No lo hagas No, porque el Samu a lo mejor aún no estaba con ella Si no lo hubiera hecho Qué vergüenza, qué vergüenza Estoy segura que este no le deja hacer estas cosas Es familia, no sé Es que hay cosas que no... Mi madre me diría una cosa Está bien para que lo pongas en Navidad en casa Y lo vemos todos Toda la familia y nos reímos Pero no para que salga, de verdad Hombre, me daría vergüencita ajena la verdad Que estaba hablando de Tamaragorro Pues se ve que han vuelto con Ezequiel Garay Otra vez Bueno, pues oye, dejadlos vivir No, esta no está apuesta Sí, esta apuesta Que se lo dejó Tuvo depresiones Después no sé qué pasó Han vuelto Lo han dejado Han vuelto que han dejado Ya los han vuelto a ver Pues se echan de menos Y ella no dice nada Y ya está Ella dice las cosas cuando le parece bien decirlas Porque hay algún interés de por medio Es que yo lo siento pero cada día puedo menos Y ya estábais a la boca No, mucha simpatía no le tienes No, a mí no me cae mal Lo único que sigo pensando No es que no le tenga simpatía, eh Pero no, simplemente vengo a decir que la han pillado Y que vuelve con Ezequiel Y que sigue haciendo vídeos extraños Que ya la gente le pone que qué está haciendo O sea, vídeos extraños como el que nos pasamos Hay gente De verdad Es que hay piñitas que de verdad Es que me mandáis los vídeos Yo lo sé Yo lo sé Vosotras lo veis Y decís No puede ser que os lo mandáis Tengo el móvil a reventar de vídeos de ella ¿Cuál era este? No lo he Es que son varios Super natural, eh No, es que vaya tan de fantástica O sea, es que no puc Super natural Esto es normal Es que yo pienso en el momento Que yo le tengo que decir a mi novio O a Eze Grábame Y le pongo Era Ezequiel Porque después la pillaron ahí Que era así vestida Era así vestida en una cena Y estaba con él O sea, que es él Que lo está grabando encima Pero es que están en este mundo Así un poco de fantasía Y de amar Y de glamour Y se piensan que son No, no, no Estás en el mundo que tú quieras estar No, sí, pero ella Igual está en un mundo así Un poquito artificial Y... Un poquito no, total Pues que después de llamada natural Bueno Entonces no hagas estos vídeos De pena Y este post Mira, mira, mira Mira esto Mira Oh No, no, mira esto Mira esto Pero esto es porque ha visto O... La risa, la risa No, no, no Porque esto es porque ha visto ella Otras que lo hacen así Y quiere ser igual que ella Y ya está No, no, mira los comentarios de este post No me gusta nada el vestido para una cena Esa serías tú Esa serías tú Porque dirías ¿Cómo, cómo vas a ir con el culo a la iratena? Oye, lo transparente Es seguro Otra ¿Cómo aburres hija? Siempre intentando ser el centro de atención ¿Ves? Que no somos las únicas que lo vemos La gente lo percibe Esto me deja tranquila Porque no soy yo la hate No, no Yo no tiro hate Porque yo no me dedico A decirle nada Nunca en la vida se me ocurriría O sea, yo lo comento aquí con vosotras En plena confianza, ¿vale? Porque somos muy pocas Sí, porque somos pocas Somos 58.000 solo No, pero yo pensaba Y sí que es verdad Que a veces Nos explayamos aquí Y realmente lo hacemos como si estuviéramos entre amigas No somos conscientes de que Hay mucha gente Pero nosotros estamos hablando Como entre amigas ¿Sabes? Como si yo estuviera con mis amigas Charlando, tomando algo Claro Y diciendo Tía, has visto lo otro Porque todo el mundo lo hace Y quien no lo haga Está mintiendo ¿Vale? Entonces, claro Lo que yo no... Para mí tiene una diferencia Que es esto Es comentar, ¿no? Porque estoy con mi madre Con mi hermana Y con mis piñitas Que yo considero amigas Y que estamos comentando la jugada Y otra cosa muy diferente para mí Es entrar en su perfil Y tirar hate Y insultar Y decirle las cosas O sea, para mí no tiene nada que ver Obviamente Lo que yo pueda decir aquí A ella No creo que le llegue Y si le llega Bueno, le puede resbalar Porque seguramente Se lo dicen muchas veces, ¿no? Pero la intención no es hacerle daño Simplemente Es lo que opino de ella Es lo que opino de ella Y que siempre hemos dicho Siempre hemos dicho Y hemos recalcado Que entendemos Que es una buena persona Que es una buena persona Que siempre hace el bien Intenta ayudar Lo único Tiene muchas cosas buenas Y no puedo Es que no puedo soportarlo Esto es así Es que no puc Es que mira Es verdad que yo lo leo Y pienso Estamos a la par con la gente Sí, pero nunca lo escribiría Cada uno viste como quiere Pero uff El postureo de esta mujer Que vive por y para hacer videos Todos iguales Con ese postureo Que ya cansa Pues no, no gusta Es un personaje público Igual que se expone A que le digan cosas Que gustan También tienen que ser respetadas Las que no gustan Tanta gilipollete La gente ya cansa A ver, aquí Aquí Entramos en un tema Faltanoso Porque a lo de No Lo de opinar Te iba a decir Lo de opinar y no opinar La cosa es Tener respeto Sí Tener respeto Porque tú puedes opinar O decir Ostras, Laria Pues con lo mono que vas siempre No me gusta nada Como te quedan Este color de labios La verdad Creo que te favorece Otra cosa más Yo que sé Y no decir Madre mía hija Vaya morros Estás más fea que una mierda ¿Me entiendes? Estás más fea que una mierda Es que es diferente Es que es lo que os he dicho yo siempre Desde pequeñita Es que no es lo mismo decir Mentidoso A decir Va, no digas mentiras Estás diciendo lo mismo De una manera sendes Y con la otra no Pero yo me iba más a la frase De que siempre es No, pero si te expones Te expones Para lo bueno y para lo bueno Bueno, yo no tengo por qué O sea, yo no tengo por qué Tengo que exponerme Y aguantar Que todo el mundo me critique Porque Tiene que haber un límite Igual que lo hay De manera física Que tú Si te sientes agredida Llamas a la policía ¿No? Pues en redes sociales Tiene que ser lo mismo Es decir Tampoco No de todo Yo también te voy a decir una cosa No de todo Yo tampoco acabo de entender Que si a ti no te gusta una persona Pues no la sigas ¿No? Totalmente Totalmente Es que eso que decimos Eso muchas veces nos ha pasado a nosotras De que alguna vez Alguna persona Muy pocas Por lo que tenemos una audiencia muy guay Pero alguna vez Y hasta Las mismas piñitas Le han contestado Diciéndole Pero una cosa ¿A qué vienes a comentar? Si no te gusta O yo misma Yo soy muy consumidora de Youtube Mucho Y cuando algún vídeo no me gusta Pasas Pues lo quito Y adeus No tengo una necesidad de vomitar Lo que pienso Lo que dejo de pensar Porque Porque entiendo Y sé Y sé Que detrás de ahí hay un Hay un trabajo Hay un trabajo Puedes hacer daño Totalmente Puedes hacer daño No sabes nunca Que a lo mejor para mí es un tema Que a mí no me importa nada Pero a lo mejor a esa persona Le puede herir muchísimo Entonces ya no entro ahí Mira tu recuerda Recuerda a principio de tu embarazo Que estabas De aquella manera Muy sensible Muy sensible Y solo faltaba que Claro Tú no sabes esa persona En qué momento de su vida está Eso es lo que decía No me estáis ayudando No me ayudáis a mí con estos comentarios Claro Me podéis ayudar de otra manera Pero a mí diciendo Anda pues no veas Pues que borde Pues que no sé qué Que no sé cuantos Tú que sabes que estoy pasando yo Claro Y en ese momento era el embarazo Que era una muy buena noticia Pero podía ser Pero podía ser Pero podía ser Cualquier cosa Una mala noticia Una mala noticia O una mala época O sea Claro Que no Y si tú a esta persona La criticas O entonces aún es peor Porque esta persona No la ayudas No la ayudas La puedes unir Y es que hay problemas Pues por eso te digo Que la frase de Si te expones Para lo bueno y para lo malo No No Porque yo expongo Lo que yo quiero compartir Con mi comunidad Y no tengo Por qué aguantar otra cosa ¿Sabéis? Ya está Muy bien Bravo Gracias por presidente Vamos a cerrar ¿Vale? Vamos a cerrar con algo Con la tontería No habéis tenido todo el rato Bueno, en la segunda parte Si quieres te quedas Si no Vamos a cerrar con algo muy importante Además Jordi Nos están obligando Prácticamente La masculina Sería un pitósio De la ostia Están semanas hablando del tema Y solo se ha hablado de lo que se ha hablado Y eso me toca un poco Me toca un poco Porque ostras Lo que cuesta Que viene Que viene Porque si va a servir Para hacer un poco de limpieza Bien Ahora nos adentramos Ahora nos adentramos Porque lo dudo mucho Bueno, de momento ya hay una entrenadora Bueno Pero es lo mínimo Que yo sepa el entrenador No había ganado yo Pero no hemos reado a nadie Son pasitos Son pasitos Si Si sirve de agua Da igual La cuestión Que somos Las mejores del mundo Que fuerte Que guay Es fuerte eh Es muy fuerte Que guay Y os voy a decir una cosa Es posible que me odiéis un poco Ah, ya sé lo que va a decir Lo siento mucho Felicidades a mi Barça Porque la mayoría de la plantilla Sabemos que la que marco es de Madrid Es verdad Y además con un motivo Super especial y super bonito Sí Además Bueno Sabía que estaba mal eh No, pero da igual Fue algo super bonito Porque ella marcó Y encima le dedicó el gol A la madre de una amiga Que también había fallecido ese día Y no sabía que Y ella no sabía nada Fue como algo super especial Que se unieron los astros Y tenía que ser ella La que marcaría la victoria Al equipo O sea, que lo digo por lo del Barça Porque yo también lo iba a decir Pero me daba un poco de miedo Pero es verdad Que la media plantilla Es del Barça ¿Vale? Es así, ya está Lo decimos con la pequeña Pero es así Es que somos culés A ver Somos del fútbol Pero es que somos culés Pero no somos anti madridistas No, no, no Ni anti nada Ni nada Nos gusta el fútbol Y somos muy justas Porque si nos seguís en Instagram Que lo dejamos por aquí otra vez Que normalmente comentamos los partidos No sé qué Porque así pues veis más historias Del día a día en casa Cuando ha ganado el Madrid Justamente Porque aquí Es muy importante la justicia En nuestra casa Se felicita Cuando gana el... O sea Y cuando llegue el Barça No escuchéis al Ramón A mi marido Ni al Ray Ni al Ray Y ya no perdiendo Da igual Si vierais como están en un partido Que juega el Barça Es que no podíais con ellos Porque yo me tengo que ir Son insoportables Son muy tribuneros O sea, pueden hacer el mejor partido de su vida Que sea un pase mal Y son los mejores ¡Dios mío! ¡Que lo he hecho ya! ¡Este es malísimo! Es imposible ver el fútbol con esta gente Son unos tribuneros Bueno, total Que eso Que han ganado las chicas Que son campeonas del mundo Que se dice rápido Super mérito Y que muy guay Histórico Sí, muy guay Un aplauso ¡Bravo! Y que aparte O sea, me pone muy contenta Que se deje de masculinizar este deporte Y que hayan chicas y niñas Que se quieren jugar Que se vayan a jugar Que se vayan a jugar Y que se quieren jugar Pues de esta manera Como que las motive a Oye, ¿por qué no? Me gusta el fútbol Es que qué tontería Total Oye, que no se juega al tenis Sí, pues ya, ya Pero Tú sabes Ya, ya, ya Ahora mismo es como que se ha abierto Un mundo nuevo Para todo esto Bueno, esperemos Esperemos Que ven que realmente la gente Pues que sí que se interesa también Por el fútbol femenino Y que también va a generar beneficios Obviamente ahora no están al mismo nivel No, claro Es que hace realmente muy poco Bueno Da igual Nos estamos alargando tanto Que vamos a hablar del tema rubiales No De verdad Sí, sí Nos estamos alargando tanto Que vamos a hablar del tema rubiales ¡A semana que viene! ¡El siguiente vídeo! ¡Mejor amor! Estamos aprendiendo de Tenecico Esto lo hacen, eh Con el hack de publicidad Así que Os mandamos un besazo muy grande ¡Adiós guapas! Nos vemos pronto Nos vemos el... No sé si viernes o el domingo que viene Seguimos ¡Sorpresa! ¡Adiós guapas! ¡Adiós guapas!